Hola amigos, en esta última pandemia muchas personas sufrieron como consecuencia del COVID la pérdida total del sentido del olfato. A este síntoma se le denomina gnosmia y puede ser causado por múltiples causas. En el caso del COVID era por un proceso inflamatorio de carácter viral a nivel de la vía aérea y en particular en la nariz una afectación por inflamación de los órganos sensoriales del olfato. Y no solamente el COVID en algunos casos produce anosmia, sino también cualquier otra de estas enfermedades virales respiratorias altas como la gripe, el resfriado común y cualquier otra afectación inflamatoria de la mucosa nasal, entre ellos la sinusitis, la enfermedad de los senos paranasales y la rinitis alérgica. Otras de las causas de la anosmia son los traumatismos cráneanos, aquellas personas que han tenido accidentes de tránsito, concusiones cerebrales, traumatismos, pueden desarrollar esa pérdida transitoria o cuasi permanente del sentido del olfato. Enfermedades del sistema nervioso central como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple y cualquier otra enfermedad degenerativa del sistema nervioso también puede causar un deterioro de las vías sensoriales que detectan el olfato y por lo tanto producir la anosmia. Ciertos químicos sustancias muy fuertes pueden irritar e incluso insensibilizar las terminaciones nerviosas que generan el sentido del olfato y producir también la pérdida de la capacidad olfatoria. El formalaldehido, por ejemplo, es una sustancia que si uno se pone a olerla por mucho tiempo puede temporalmente perder el sentido del olfato. Con la edad también se produce una pérdida progresiva del sentido del olfato, pues por el proceso de deterioro de las vías nerviosas asociadas como dije a enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, diabetes y cualquier otra enfermedad crónica asociada a una edad mayor de 70-80 años puede en forma progresiva conducir a una pérdida de ese sentido tan importante, sobre todo para el disfrute de la comida como es el olfato, ya que comer sin poder oler la comida representa un proceso bastante incómodo. También muchos medicamentos pueden producir esta pérdida de la capacidad olfatoria, los antidepresivos, los antibióticos, antihistamínicos, estos todos en un momento dado pueden tener como efecto colateral y transitorio la pérdida de la sensación del olfato. De más está decirles que también cualquier proceso tumoral intranasal, inflamación de los cornetes por sinusitis, presencia de pólipos o masas que en un momento dado obstruyan el paso de esas sustancias químicas que activan el sentido del olfato pues también pueden conducir a eso y todas esas evaluaciones de personas con anosmia son usualmente evaluadas por el otorrino laringólogo. Es importante entonces que todas esas personas que padecen de este síntoma puedan en un momento dado consultar un médico o hagan el esfuerzo de consultar un médico porque si no se atacan las causas eventualmente puede progresivamente en forma permanente perderse el sentido del olfato un sentido de mucha importancia a la hora de detectar alimentos en mal estado o situaciones que en un momento dado pueden causar toxicidad para nosotros. Ya saben, continúen viendo estas notas de salud. Cada semana estaré por aquí comentándoles algún aspecto importante de síntomas, signos, enfermedades o terapias. Gracias.